¡Venga, maestro! ¡Todo éxito! ¡Eso para que goce! Y con Padre Henry, ahí a la señora de la municipal Un montón de recuerdos y gratos Con la carrera emocionada Con retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino ¡A la carrera, Margaritas! ¡Eso! Tienes todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía En el cielo solo hay dos barrones Que prestaré a mi noche sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos en liar Estoy sincero ¡A la carrera, Margaritas! ¡A la carrera, Margaritas! ¡A la carrera, Margaritas! Es mejor no me la amas, yo la quiero de verdad, para que viviré soñando También a mí me pasó, tú por ahí tú un amor, que jugó con mi cariño Todo el alma me partió, con heridas me dejó, sin razón ni un motivo Y yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue siempre tu camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo, pero mientras que le hago, para olvidar esa mujer Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachis, que cantemos por ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachis, aunque mal paguele ya Siente uno que se muere compadito Una bulla San Lorenzo, una bulla Mucho felicidades amigos, San Lorenzo te siento señores El orgullo de San Juan de Laguna, el que suena para ti ¿Y de qué manera te olvido amor? Verás que no he cambiado, que estoy enamorado Quizás igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando a tu querer Y no te da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no la tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no la tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera si yo entierro? Ese cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera si yo entierro? Si te miro en cualquier gente Si tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene Callar nuestro amor? ¡Órale! ¡Órale! ¡Los ecos del lago! ¡El que suena! ¡Y arriba San Lorenzo señores! ¡Gracias!